Así, tranquilito, despacito Esta valla me quita los Calvin Klein Mientras nos fumamos, Pity Glein Dándole la nota, todo tranquila Pity Glein, esta valla Tú estás chuki, cara linda, beso media puti Tu gato te deja hacer el ladrisco Cabrón, qué rookie Fuente en cuatro, maneja la nalga Soy el gistro de la bola Ella dice que sabe cuando lo dice, me va a mí Si se imagina, me imagino, nos vamos a comer Si no pudieras, dame lo que hay en tu mente Si tu mirada me dice que eres caliente Que te pones tímida delante de la gente Simulando Dándole tu cuerpo, alegría, macarena Si tú sabes que yo soy tu buena Conmigo se gasta la quincena Me como la manzana porque la vida está buena Mi animal guild Y PPE mueve la bala Mío, lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Se lo hemos trajado y este enchulo Se va a venir, lirita Y también nosotros estamos ganando Porque si tú no la entiendes, ella busca la otra cita Baby, no me llames que yo estoy ocupada, olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale, con toda mi moto mami, con toda mi llave Ando manejando por las calles que me desaste, oyendo las canciones de una américa Te diría que volvieras, pero eso no se pide Nunca se enfoca, no se deja ver, pero se le nota su tanga Escuchando reggaetos, en un cápsulo Me llamaron de Colombia, yo lo voy a buscar en un rato Me dijo el chupi mío que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos Give you all the fame, you feel no more pain Love already made, love you like a gentleman The glory and the gain, you help your weight is fine You follow with the pain, all the pain and the tears You'll never feel again, I'm here with the love and I love you my dear See the charity and care, I'll buy you plenty where all your pain I will share Haters out of work, nobody in a fair, when we have in a fair I'll take you very careful cause my heart is full of care You're looking in my eyes, you will see my life is fair Love, yeah The best you ever had, that's when it comes to love Nobody call love, better than I had a lock Hombre, come more Till I get the money, we gon' make you mad Think that your body put it on my angle Come out the yellow, look inside my bag Yo soy la que mato, coro con los capos Loquita paso el rato, controla tu gato Nene, si tu quieres me pego La mata que tiene la prendo Trae botella que mama adentro Te lo muevo, so veo violento Nene, si tu quieres Si tengo otra canta, eso no es de tu interés No te causes tanto, te crees Solo hablemos del sex Que ahora te doy mi ex Si no le contesto, se desespera Toda la chica bailando, trabajo, haciendo el paso, la niñita Cuando tú miras la pista, son todas Tansarina Loca pa' bailar Llego, llego, bris El placer es cierto, si te ama, yo solo lamento El placer es cierto, si te ama, yo solo lamento Yo soy un postada, na no es ni un postada Yo soy un postada, na no es ni un postada Yo soy un postada, na no es ni un postada Ella huele distinto, oye por eso es que me tiene aquí De lado a lado me tiene juzgao, le digo la MVP Tanto buscaba gente, lo conseguí, uh yeah Tengo en la mente la posa y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate, que la noche es sin ti Una bad bitch girl de los noventa Esa carita agridulce es la que me siento Una piche, una menta Pa' mamártela y rompértela Pa' pa' tu cancha y huechártela Si tu amiga quiere, permítela Pa' invítalo Y aunque lo niegue, ¿sabes qué? Se te notan los ojos Veo cómo vas quedando loco La cegotonina te delata poco a poco Estás luchando con su demonio Pa' para superar lo de nosotros En su cama, lady, pay, 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 pay Y en su cama, lady, pay, 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 pay No te quiero ni fómana, por eso a ti te traje Vamos a hacer par de guacocina Me tomé un jarra de pati Yo te traje una pila Te mira los ojos como se panen tu pupila Voy a meterte el caje pa' Pa' estar despertando la vecina Traje Como un patino tres de Chantanes Y me la robé Eh, 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 eh Otra la pared Eh, eh, eh Y muerto Ultra sola, ultra rica Perdiste suena gatita Ahora vivo a lo maldita De la calle que me quita Estoy curado del espanto como una vicky Combinato rosada como Alupiti Tengo buena figura Hace calor aquí, sube la temperatura Mueve, mueve, mueve la cintura Abran el telón, se presentan la más dura Sin censura Mueve, mueve, mueve La mujer me la como al vapor En la playa bañado en sudor Los bikinis te quedan mejor Tú eres mi amor, amor, amor Yo no guardo mi contacto Pero se la saco Dos trago y sabes que me pongo bella No somos nada Pero estamos en vuelco hace rato Y las de perra que toita son mía Una dominicana que juega a bombón 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 Yo soy Da Vinci Y tú es mi obra de arte Tú eres arte Mejor que tu flow Dios lo bendiga Llega hasta la baby y te liga A terminal y chingaste hasta la barriga Tu ex con la vida te hostiga